Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar una gráfica de calificación utilizando el modelo de dispersión. Con esto podemos realizar de manera creativa esta ingeniosa gráfica que nos mostrará un valor sobre una serie de puntajes. Esta gráfica nos ayudará a dar una opinión o evaluación sobre cualquier tema. Visualmente tendremos una gráfica llamativa y divertida y servirá como apoyo para cualquier dashboard, informe, infografía, presentación, etcétera. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una pequeña gráfica de estrellas y esta gráfica de estrellas no es nada más que una gráfica de calificación del cual nosotros a través de una gráfica de dispersión vamos a poder en este caso si yo coloco una calificación de 2, de 3, de 4 o hasta 5 vean como la estrella va cambiando con una intensidad dándome cierta calificación. En este caso si yo coloco un valor aquí me representa con estrellas qué puntuación tiene. Entonces a través de esta pequeña gráfica vamos a hacer una gráfica de calificación y utilizando unas formas que aquí tenemos combinado con la gráfica de dispersión podemos realizar dicha gráfica. Lo que tenemos que hacer es tener en este caso dos pequeñas tablitas. Necesitamos unos datos para lo que es el fondo y otro para lo que es la calificación. Bueno, vamos a explicar el paso a paso. Primero que nada en la gráfica de fondo necesitamos los que son los valores de la X y los valores de la Y. Vamos en este caso a graficar. Vamos a representar dicha tabla a través de una gráfica de dispersión. Esta sería nuestra gráfica, ¿no? Vamos a la parte de seleccionar datos para que vean exactamente cómo pasó y vamos a modificar. Aquí el nombre de la serie, en este caso vamos a ponerle que es el fondo. Nos está pidiendo el valor de las X. Aquí el valor de las X vamos a seleccionar esta parte y el valor de la Y sería esto. Le voy a dar a aceptar. Y ya tenemos de manera automática la representación del fondo. Cada uno representa que en la eje de las Y, en este caso aquí está el 1, va a representar el valor de cada X. En este caso es del 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está representado del 1 al 5. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con la parte de la calificación. En las ejes de las Y necesitamos, en este caso, representar los mismos valores que se encuentran en el fondo. Colocarlos en la parte de la calificación. Ahora, la parte importante que viene de esta gráfica es en esta parte de la X, de la calificación. Ya que necesitamos que de manera condicional, al momento de dar una calificación, en este caso el valor que tenemos aquí, se represente de manera dinámica dicha calificación. Si yo coloco un 1, se coloque aquí. Si coloco un 2, se sombreen el 1 y el 2. Y así sucesivamente dependiendo de la calificación. Esto lo realizamos de manera dinámica a través de una función que se llama SI, una función condicional. Que ya lo hemos visto en otros videos pasados y volvemos a repetir este tipo de funciones. En este caso, nuestra prueba lógica nos dice que si este valor que estamos calificando o evaluando de la C3, lo voy a dejar fijo con F4, en este caso es mayor o igual a la primera posición de la X. Entonces, si es así, retórname ese mismo valor de la X. De lo contrario, colócame la función NOT. Voy a cerrar paréntesis. Y vean, se está, en este caso, como es el mismo valor que está acá arriba, que la calificación se repite. Vamos a replicar la función hacia abajo. Aparentemente aquí no está pasando nada, porque no hemos graficado esta parte de la calificación en dicha gráfica. Entonces, vamos a la parte de la gráfica para que vean visualmente qué es lo que estoy haciendo o cómo estamos representando dicha función. Vamos a agregar, en este caso, una serie nueva. Ahora, este nombre de la serie va a ser calificación y el valor de las X va a ser de la E7 hasta la E11. El valor de las Y va a ser de la F7 hasta la F11. Le voy a dar a aceptar. Ya tenemos dos series, tanto la serie del fondo y la serie de calificación. Le voy a dar a aceptar. Y ya tenemos de manera representado tanto el fondo y la calificación. La calificación está de color naranja. Aquí está este puntito. Si yo coloco el número 2, vean, el puntito cambió. El 3. El 4 o el 5. Esto está sucediendo de manera dinámica porque a través de la condición que acabamos de crear aquí en la calificación, estos están representados de manera dinámica hasta qué calificación o hasta qué número se va, en este caso, las bolitas. Ahora, voy a quitarle aquí las rayas para darle un poquito más de formato para que sea un poquito mejor nuestra presentación. La vamos a bajar. Y lo que vamos a hacer en este siguiente paso ahora es poder representar, en este caso, esa gráfica de manera creativa a través de una serie de... de formas que podemos representar, en este caso, con triángulos, con cuadrados, con cualquier elipse, con cualquier tipo de forma que tengamos aquí, con corazones, lo podemos representar acá nuestra pequeña gráfica. En este caso, tomamos cualquier forma. Voy a darle un color, por decir. Vamos a darle este color. Le voy a quitar el contorno. Voy a hacer una copia. Pero a este le vamos a dar un... un color gris. Ok. Teniendo este tipo de formas, voy a hacer una copia de esta gráfica para poder representar con otro tipo de información. Vamos a poner aquí. Y ahora, lo que ustedes van a tomar es, en este caso, cualquier forma, van a tomar lo que es el fondo, que es en este caso el color más bajo, y lo voy a colocar dentro de mis marcadores. Le voy a dar Control-C y después Control-V. Voy a copiar la forma y la voy a representar aquí con Control-V. Entonces, ya tenemos de fondo lo que es el corazón de color gris. Ahora voy a tomar el otro corazón que me va a representar la calificación. Entonces, voy a darle clic ahora a los de la calificación y los voy a pegar con Control-V. De esta manera, tenemos la calificación. Puede estar representado en corazones, en estrellas, o en círculos. Entonces, tomo este círculo de color gris, lo pego aquí en los fondos, y el que tiene mayor color, que en este caso es este amarillo, lo voy a poner en la calificación. Y ya tenemos representado formas en corazón o en círculos. Entonces, yo aquí voy a cambiar esta posición, el 2, el 3, el 4 o el 5. De esta manera creativa, nosotros podemos tener este tipo de gráficos que nos ayudarán a dar una calificación, una puntuación, o cualquier tema que estemos calificando. De manera dinámica y de una manera sencilla y diferente a las gráficas ya acostumbradas que están dentro de Excel. Espero que este tipo de gráfico les pueda ayudar para su dashboard. Déjenlo en los comentarios si les gustó esta gráfica. Y, pues, de mi parte sería todo. En los comentarios, dejo la... Perdón, en la descripción, dejo la liga para que puedan hacer este tipo de gráficos y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.